Está confirmado, por fin sabemos la fecha de presentación de los iPhone 16 y también de muchos más productos. En este vídeo te voy a hablar de todo lo que se ha filtrado, de todo lo que sabemos y por supuesto todas las fechas y la información. Lo primero de todo es que es oficial el día 9 de septiembre a las 10 de la mañana de Cupertino. Se presentarán los nuevos iPhone 16, nuevos Apple Watch e incluso nuevos AirPods, pero vamos allá porque ahora que conocemos que el 9 de septiembre, que es el lunes, será el día que se presenten los dispositivos. Tenemos también las fechas de las reservas y también la fecha de lanzamiento, ya que va todo prácticamente unido en pack. Y es que ese mismo viernes, el viernes 13 de septiembre, saldrán las reservas de los nuevos iPhone 16. Eso significa que el siguiente viernes 20 de septiembre, aquí tendremos el lanzamiento final para todo el mundo. Estas fechas son orientativas, pero prácticamente son oficiales, ya que siempre se produce el mismo ciclo de eventos. Primero la presentación, las reservas y finalmente el lanzamiento para todo el mundo. Suele ser de los nuevos iPhone, aunque los otros productos es muy probable que estén bailando sobre esas fechas. Pero vamos allá con el lanzamiento también de iOS 18 porque esto nos dice una pista fundamental. Y es que ese mismo día, el día 9 de septiembre, se lanzará la versión RC de iOS 18. Es decir, la release candidate, la versión beta final, ya que es la misma que probablemente será la versión final para todo el mundo. Es decir, que ese mismo día, el 9 de septiembre, tendremos la última versión beta de iOS 18. Y el siguiente lunes, es decir, estamos hablando del día 16, como os vengo diciendo, desde hace meses, es el lanzamiento oficial y final para todo el mundo de iOS 18. Así que creo que ahora sí sabemos prácticamente las fechas de todo lo que estábamos hablando durante meses. Como podéis ver en la invitación, no podemos sacar yo creo que ninguna conclusión de qué es lo que se va a presentar. Tiene los colores de Apple Intelligence, eso sí, y probablemente por ahí vayan los tiros. Pero It's Glow Time es como el eslogan de este evento, es como el tiempo de brillar, por decirlo así. Y es una pista probablemente de todas las funciones de inteligencia artificial. Esa es mi idea, aunque obviamente tendremos que esperar para conocer todos los detalles. Pero vamos allá, qué productos veremos en este evento del 9 de septiembre. Os voy a hacer un pequeño resumen, obviamente los nuevos iPhone 16, con diferentes cambios. Los cambios principales, las versiones Pro, van a aumentar de tamaño de 6,1 a 6,3 y de 6,7 a 6,9 pulgadas. Las versiones normales tendrán una cámara en vertical para grabar en vídeo espacial y un botón acción que antes estaba disponible solamente en las versiones Pro. Y además parece ser que los cuatro dispositivos contarán con un botón captura. Es decir, para tomar fotos y vídeos con un control más manual, por decirlo así. Y también tendremos diferentes acciones. Tendremos los chips A18 y A18 Pro, que podrán sacar todo el partido a la inteligencia artificial de Apple. Y esto será uno de los puntos de marketing que Apple utilice para vender más iPhone 16, obviamente. Además tenemos en cámaras pequeñas mejoras, sobre todo en la cámara ultra gran angular de las versiones Pro con 48 megapíxeles. Y también que el iPhone 16 Pro va a tener la misma cámara que tenemos actualmente en el 15 Pro Max con ese telefoto. En las versiones normales, sobre todo, compatibilidad con las fotos macro. Y también algunas opciones que mediante software se podrán mejorar respecto a la versión pasada. En batería aquí tenemos una mejora sustancial, más que nada por la tecnología de batería que se va a aplicar, que genera una mayor capacidad y una vida útil más prolongada. Y esto incluso puede combinarse con una carga rápida MagSafe un poquito más rápida. Veremos en qué se traduce todo esto. Pero al fin y al cabo, esperemos que los precios de los iPhone 16, como así se estima, se mantengan a partir de 799 dólares y las versiones Pro a partir de 1099 dólares o 1199 dólares. Y nos vamos, eso sí, con el Apple Watch. Y es que vamos a tener tres nuevos modelos de Apple Watch. El Apple Watch Series 10. Empezamos por este porque va a contar con una pantalla más grande y un nuevo chip. Estas pantallas más grandes van a sustituir a las 41 y 45 milímetros. Y vamos a tener 45 milímetros y 49 milímetros. Es decir, que ahora el dispositivo más grande será igual que el Apple Watch Ultra, al menos la caja. En cuanto a funciones internas, tendremos, por ejemplo, un nuevo chip, el S9. Un chip más rápido y puede que mejore la batería junto con esto. En cuanto a funciones de salud, parece ser que no tendremos grandes novedades y es una pena, aunque tendremos que esperar, obviamente, a la presentación. Tendremos también la presentación del nuevo Apple Watch SE. Este parece que también va a aumentar de tamaño de 41 milímetros a esos 45 milímetros. Y además vamos a tener un mejor aprovechamiento de esa propia pantalla con unos biseles un poquito reducidos. Ya va siendo hora, estábamos estancados con ese diseño del Series 5, si no me equivoco. Tendremos mejoras en el chip y poquito más. Incluso el Apple Watch Ultra de tercera generación parece que mejorará el chip con un chip S9, que tendrá mejores opciones, incluso una mejor batería. Pero hasta aquí poquito más en cuanto a cambios en el Apple Watch, que será una generación que, bueno, no tendrá, como veis, muchos cambios significativos. Pero seguimos con algo que probablemente os guste, que son los AirPods de cuarta generación, donde tendremos dos modelos. Uno un poquito más básico y otro un poquito superior. Este modelo superior contará con cancelación activa de ruido y un altavoz en el estuche de carga que va a reproducir un sonido para la fácil localización. Algo que está actualmente limitado a los AirPods Pro de segunda generación. Además, tendremos cambios en el diseño. Va a ser una mezcla entre los AirPods actuales y los AirPods Pro, con estas varillas un poquito más ligeras, más cortas. Y se espera que el ajuste mejore. Aún no está claro si Apple va a agregar las almohadillas de silicona, probablemente en las versiones superiores sí. Ya que requieren de cancelación activa de ruido y esto suele ser necesario. Además, mejorarán el chip, lo que probablemente tendremos también el control de volumen de los AirPods Pro de segunda generación. Y obviamente esto no puede faltar, que es la entrada USB-C en todos los dispositivos a partir de ahora. Y por último, también quiero recordaros, este 2024 tendremos más productos. Simplemente esta es la primera hornada, ya que parece que tendremos un evento, un siguiente evento en octubre, donde aquí tendremos actualizaciones de los Mac. Tendremos cuatro modelos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con un nuevo chip M4. Un Mac Mini también con un diseño un poquito más ligero y también con este chip M4. Y un iMac con el M4, con una renovación. Aunque lo que está en el aire es un poquito que pasa con las versiones Pro y Mac de este chip M4 y de todas estas renovaciones. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy chicos. Hemos resumido un poquito, ya conocemos las fechas de los iPhone 16, de iOS 18. Espero que os haya gustado, puntuad el vídeo y sobre todo suscribiros. Porque estas semanas se vienen muchísimas informaciones de todos estos dispositivos. Y como siempre, os estaré aquí esperando y en los comentarios. Así que muchísimas gracias y nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Chao, chao.